Sobreviví a la herida de abandono, sobreviví a la falta de amor propio, sobreviví a la violencia familiar. Sobreviví a tantas cosas, pero hoy elijo sentirme viva y vivir. Puede ser, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Dave Pimentel y este es su programa Sobreviví. En este mes de abril, muy minuciosamente quise programar para todos los que nos escuchan y nos sintonizan y nos regalan lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Pero en este programa, hoy, tenemos dos invitadas a las que tengo un corazón lleno de afecto y que comparto por lo que hacen. Y ellas trabajan en una escuela que se llama CETI y una de ellas es Marcela Echeverría. Ella es la directora oficial neurolingüística y psicopedagoga y ha dedicado muchos años a trabajar con niños y sus especialidades con jóvenes con discapacidad intelectual. Y hoy nos acompaña aquí, también, su asistente, Fernanda Duarte, que fue alumna. ¡Hala, Femile! Fue mucho tiempo alumna y ahora, pues, ya está laburando. Bienvenidas a las dos. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás, Marcela? Igual. Bien, ¿y tú? Ahora te comunico con Marcela Niña. Pues, muchas gracias. Primero que nada, agradecerte mucho el que nos hayas invitado. Es un placer y es un gusto estar aquí, pudiendo compartir un poquito de lo que hacemos, de la importancia de los jóvenes con discapacidad, de todo lo que nos dan. Y, sobre todo, bueno, pues, estar aquí con Fer, que es una persona a la que yo quiero muchísimo y que ha sido de gran valor aquí en la escuela y en mi vida también. ¿Verdad, Fer? ¿Cómo estás, Fer? ¿Vienes tú? Te van a ver por todo el mundo en YouTube. Sí. Te van a escuchar por todo el mundo. Sí, ahí tengo, en mi internet. Oye, pues, estamos muy orgullosos de que estés aquí compartiendo este tema porque, pues, tú eres parte de la familia CEPI, ¿verdad? Platícanos tantito, Marcela, ¿qué es esta escuela? Anteriormente, el año pasado, fue uno de los programas más hermosos que yo disfruté compartir contigo cómo había suscitado la pandemia a la escuela, cómo impactó el corazón de las madres con niños con discapacidad intelectual. ¿Qué hacían? O sea, cómo se vieron en esa dificultad de resolver porque tenían que seguir siendo productivas y, además, pues, su situación no es nada fácil. De cualquier manera, tener niños no es nada fácil para nadie, cuanto más cuando representa toda la atención que requieren estos jóvenes, estos niños. Entonces, ella nos platicó, pero para quien no, en ese momento no se enteró, platícanos un poquito qué es CEPI, dónde están. Bueno, CEPI significa Comunidad Educativa y Psicopedagógica Integral. Aquí trabajamos con chicos con necesidades educativas especiales o con discapacidad intelectual. Y, bueno, esta escuela se formó por la necesidad que había de atender a tantos chicos que no tenían una educación totalmente adecuada para ellos. En donde, bueno, hay lugares en donde pueden ser atendidos. Sin embargo, nosotros siempre hemos pensado que ellos requieren de grupos mucho más reducidos, con programas específicos, con una metodología adecuada. Y necesitan ser atendidos de una manera muy personalizada, con programas muy personalizados. Y, bueno, por eso se fundó esta escuela ya en 1993. Sí, ya tenemos casi 30 años. ¡Wow! ¿Todos los días? No, 32. ¡Tú tienes 32 años! Exacto. Y tiene casi 30. Es una alumna de chiquita. Y ahora, pues, es mi asistente. Una gran asistente. Y, bueno, con lo que comentabas un poquito de referente a la cuestión de la pandemia, pues sí, para la gente que no sabía, fue muy complicado poder continuar con la escuela, siendo que nuestros chicos no pueden atender a través de una pantalla por mucho tiempo una clase. Y no es tan rico para ellos poder estar en una clase en línea. Entonces, fue muy difícil para los padres de familia, por más que tratamos de darles algunos programas, fue súper complejo. Y, bueno, pues pensamos que la escuela ya se iba a terminar, porque la pandemia no sabíamos todo lo que iba a durar. Y, bueno, vete, ahorita, todos se cerró la foto, vete. Sí, pero ya todos están en clase, ¿verdad? Ok. Ya. Gracias a Dios. Sobrevivieron a la pandemia, Marcela. Sobrevivimos. Sobrevivimos, así, literal, con muchísimo esfuerzo, con mucho dolor, en tanto en las familias, como en el caso de los maestros míos y de todos. Sin embargo, aquí estamos, con la frente en alto, otra vez de pie, y otra vez con los chicos aquí, que nos iluminan todos los días, con estas sonrisas y, sobre todo, con las ganas de trabajar, porque son muy valientes. Entonces, a ellos se les tiene que enseñar una cosa y la misma muchas veces, todos los días. A veces pensamos que ya la interiorizaron y, pues, vemos que no y que hay que seguir reforzando. Y en la pandemia, pues, hubo mucho retroceso, mucho atraso en todo lo que habíamos ganado y ahorita estamos otra vez empezando a retomar. Pero, mira, nunca es tarde, aquí estamos y lo estamos haciendo con todo el amor, con todo el compromiso, la vocación y el profesionalismo. Y aquí estamos de nuevo. Ya. Ajá. ¿Cómo te sientes, Fernanda, de haber vuelto? Bien. ¿Estabas triste con eso de la pandemia? No, estaba feliz. No, pero ¿estabas feliz de que hubiera pandemia? Sí, es que en Houston me enferme como gripe de la pandemia. En Houston. Horrible. Ay, porque ella sí le sirvió de otra manera. Y luego la canceló en Washington, por eso lo cancelamos, la avisea más y dije, no puedes salir a regresar a México, por eso estoy aquí. A ver, Marce, explica la línea. Es que Fer se tuvo que ir fuera de México porque uno de sus hermanos, sus hermanos viven fuera de México y para ella también fue un poco difícil no estar aquí todos los días con una rutina. Sin embargo, tiene una gran familia que la apoya mucho. Y la cancelamos en vuelo por la nieve y entonces los quedamos aquí. ¿Qué es la de nieve? Bueno, cada quien vivimos la pandemia de diferente manera, pero cuando entrevistamos a Marce el año pasado, había mucho dolor, habían lágrimas, había, yo lo sentía, hoy lo siento, pero ya lo siento de una manera diferente. Cuando ya pasa y dices, guau, ya suscitó y hoy estamos aquí de pie. Creo que muchas veces la pandemia nos dejó ver muchos cambios, muchas muertes, muchos. Pero hablando de estas áreas en las que sí queremos ser incluyentes, que debemos de hacerlo. Todas las escuelas en las que tienen o participan con jóvenes o niños con alguna discapacidad intelectual, acontecieron y sucumbieron junto con las familias como fuera un tsunami. Y entonces, así es, un tsunami, un terremoto y fue una desconfiguración de todo y como tú dices, es un retroceso. Pero hoy ya están aquí y estoy feliz de que estén aquí y la invitación a este programa era, porque, ¿quién es mejor que ustedes? Que estás tú, Marcela, inmersa y con tantos años de experiencia, Fer, que está a tu mano día a día y también ahí en la escuela. La verdad es que yo creo que los niños con alguna discapacidad, los jóvenes o niños con alguna discapacidad, imaginamos muchas veces, me incluyo en el mundo de los que desconocemos muchos temas de estos y creemos que van a ser eternamente niños, pero su cuerpo sigue creciendo, sigue cambiando. Entonces, ¿cómo participamos? ¿Cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos fomentar ese crecimiento que sí tienen? Muchas personas piensan que son niños eternos y que los vamos a seguir tratando como unos niños pequeños. Sin embargo, pues no, ellos viven una sexualidad, viven una adolescencia, la cual tenemos que guiar en todo momento y lo que más queremos es favorecer el que no sean unos niños eternos, el que ellos vayan viviendo su adolescencia, su sexualidad, que puedan tener después el día de mañana un trabajo, pero por eso trabajar, desde que son muy pequeños, en el desarrollo de todo lo que son estas competencias para la vida. Les podemos dar muchas cuestiones académicas y que aprendan a leer y a sumar y a todas estas áreas de conocimiento y cognitivas que son sumamente importantes, pero si desde pequeñitos les empezamos a favorecer su autonomía, su independencia, para que ellos crezcan y aprendan con todos los conocimientos que tienen para ser funcionales en la vida, va a ser un gran descanso para toda la familia y una mucho mejor calidad de vida para ellos. A veces pensamos que son niños eternos y los sobreprotegemos y les queremos resolver, les queremos hacer. Y siempre hablo con los papás y con las familias sobre este aspecto, si los sobreprotegemos los vamos a limitar en su crecimiento en general, en la vida. La sobreprotección no va a favorecer para nada su independencia ni su autonomía, van a ser chicos que van a ser dependientes en todas las áreas siempre. Y qué es lo que más quiere un padre o un maestro, en caso, lo que queremos es verlos, que se desarrollen, que vuelen, que crezcan, que puedan tomar alguna decisión, que puedan usar la tecnología, que puedan tener una adecuada interacción social con sus compañeros, con adultos, con compañeros de trabajo, que puedan tener competencias ciudadanas, que puedan convivir, que puedan conocer reglas y aceptar reglas, que puedan desarrollar después habilidades también laborales y que puedan desarrollar su pensamiento en todo lo que podamos para que tengan mejor calidad de vida ellos y sus padres, ¿no? Y los hermanos. Ok. Sí pensamos que serán niños eternos y esa es la palabra exacta que la definiste muy bien. Y nosotros, ¿cómo podemos participar? La verdad es que no tengo ni idea. Estoy ahora sí que me siento en un papel muy familiarizada con el mundo exterior cuando dejamos de ser incluyentes, ¿sabes? Y esa es, no me da vergüenza, yo soy muy dada a exponer la vulnerabilidad y a lo mejor estoy diciendo algo muy vulnerable a mi persona, desconozco esto, no sé, hay ignorancia total, pero sí represento a una gran mayoría de la sociedad que desconocemos, que no sabemos ni siquiera cómo mencionar niños con discapacidad, con problemas, hasta titubeamos, ¿sabes? Y, pero se necesita hablar, se necesita preguntar y a mí me encanta y una de las propuestas de Sobrevivir es, vamos a hablar y a hablar en voz alta temas interesantes, importantes y reales que nos incluyen, que son parte, todos somos un conjunto y una comunidad en el mundo, que ellos son grandes tesoros, pero no hemos sabido muchos de nosotros cómo conectarnos, cómo participar, cómo fomentar ese crecimiento, cómo no dividirnos, son ellos y nosotros. Entonces, es algo necesario que existe, que está, que se vive día a día y sí, ¿cómo lo hacemos? Pues enséñenos, ¿sabes? Ay, gracias, Dave. Pues mira, nosotros, el término es discapacidad intelectual, ¿no? Cuando se ve comprometida la parte cognitiva en una persona. Otro término es necesidades educativas especiales. Otra es hablar de personas que enfrentan barreras para la participación social y para el aprendizaje. Esos son términos que son totalmente aceptados, ¿no? Sin embargo, el que también, cuando tú hablas de una persona con capacidades diferentes, es una, es totalmente aceptable, ¿no? Ahora, la mejor manera de llamarles es, te presento a Fernanda. A sus órdenes. Te presento a Juanito, te presento a Diego. Esa es la mejor manera de llamarles, ¿no? Pero sí, bueno, Fernanda es una persona que tiene una discapacidad intelectual o cualquier chico de aquí es una persona que tiene esta condición. Pero es permitido, ¿no? Cualquiera de estas que te digo, está bien, bien dicha siempre y cuando, o sea, con todo el respeto y no dejar de lado el que son antes que nada, son una persona. Ahora, ¿cómo podemos ayudar? Sí, sí, porque antes se llamaba mucho, es que es un discapacitado. Y no, es una persona, primero que nada, con discapacidad. Y tiene un nombre y ocupa un espacio, en el mismo espacio donde tú y la creación completamente cohabitamos todos. Así, que sencillo. Sí. Cómo a veces pequeñas palabras pueden abrir nuestra conciencia, Marcela. Y la verdad que qué importante lo que dices, o sea, son, están, como tú y como yo. Y con esos ojos preciosos que tiene Fer, que nos vea más adelante en YouTube, verán. ¡Eh, aquí estoy! Yo tengo YouTube. Es una de las cosas que yo siempre pido a las personas, a las familias, es que si realmente queremos ayudarles, incluirlos socialmente, integrarlos en la sociedad y que sean una persona con voz y voto, que es a lo que le apostamos aquí siempre, es que les permitan, de entrada en las familias, de ser una persona que tiene una voz dentro de las familias. Que tome decisiones, que pueda ser válido lo que piensa, o sea, validar siempre lo que ellos piensan, lo que ellos sienten. Hay muchos chicos que no tienen capacidad de comunicarse y ver de qué manera podemos hacerlo para que usen un medio alternativo de comunicación, aumentativo de comunicación o de aprendizaje y puedan hacerlo a través de alguna imagen, algún apoyo visual, una computadora, un teclado, la tecnología, un tablero de comunicación. O sea, hay muchas opciones para que ellos puedan hacerse presentes y poder decidir qué quieren. Muchas veces no, porque la discapacidad es más fuerte. Sin embargo, facilitarles todo lo que se puede y todo lo que esté en nosotros. Y bueno, dentro de todo esto es llevarlos a esta autonomía y a esta independencia desde que son muy pequeños en darles responsabilidades también a ellos, darles responsabilidades dentro de sus posibilidades. que a lo mejor ayude, por ejemplo, Fernanda, que es una persona que ayuda muchísimo. Cuéntales todo lo que haces aquí. Sí, cuéntanos, yo quiero saber qué hace. Yo trabajamos en el banco y en el super. Exacto. Y las prácticas de los perros. Fer, por ejemplo, cuenta muy bien. Famacias. Sí, Famacias la compró unos chetos. Bueno, a Fernanda, por ejemplo, le gusta mucho ir al banco, salir. Entonces ella cuenta dinero, vemos que ayude a hacer un cheque, saca las copias, va a la papelería, va al banco y hace algún depósito, sabe sacar dinero de un cajero. Todo esto es con guía, ¿no? El acompañamiento y la guía siempre van a estar presentes. Sin embargo, este favorecer su independencia y autonomía hace que lo hagamos un poquito más a distancia, pero bueno, la guía siempre tiene que estar presente. Ella también, tenemos muchos chicos que hacen prácticas laborales en diferentes, tenemos 15 pequeñas y grandes empresas aquí en la comunidad, muy cerca. Y a Fer le gusta mucho acompañarlos a dejar a los chicos más pequeños, bueno, más pequeños de 15, 16, 18, 20 años, que vayan a cada lugar, a una papelería, ¿a dónde más van a ser? A los pedos. A una pensión, a una veterinaria, ¿a dónde más? Veterinaria y banco y súper. Van al súper, a Fernanda le encanta también que vayan al súper, que ellos elijan lo que vamos a comprar para poder preparar. Quizás sí, estamos a tomar chocolate. Luego, me encanta tomarte tu chocolate también. Ay, qué rico. Pero Fernanda aquí es muy activa, ella trabaja, contesta el teléfono. Exacto. Da recados. Y prende la bomba. Ah, prende la bomba del agua cuando se acaba el agua. Y hasta ahí se lo pone atención de la cabeza, dije, pende la bomba, no pone atención. Bueno, pero tú le dices, Fernanda le dice cuando se le olvida a alguien, ¿no? También nos ayuda con los niños más pequeños a sacar las broncheras, a dar recados a todas las maestras, a ponerlas circulares para todos los papás, a hacer café, a hacer un té. Uy, la verdad, Fernanda, todo lo que nos ayuda. Pero, ¿qué es lo que más te gusta a ti, Fer? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Así, chipotle, la mermelada de chipotle. Ah, hacer mermelada. ¿Eso es lo que más te gusta? Sí. Cuéntale, ¿cómo las haces? Hacer mermeladas de chipotle, así, y te la pruebas. Pero es de fresa y leche a chipotle o algo así, entiendo, ahí las mezcla. Sí. ¿Y te gustan los sabores dulces, agridulces? Sí. Ay, me encantan, me encantan los sabores agridulces. ¡Uy, guayaba! Ah, también de guayaba, has hecho, ¿verdad? ¡Qué rico! Ya. ¿Tienen también entre sus actividades como un taller de cocina? Sí, también. La idea es llevarlos a la autonomía en todas las áreas de su vida, en áreas de vida independiente, que ellos puedan tener el día de mañana lo más que se pueda una vida independiente. Entonces, se les enseña que puedan utilizar el agua caliente, el agua fría, que puedan prender una estufa, que puedan prepararse un huevo, un agua de limón, que puedan lavar un traste, barrer, limpiar, hacer una cama, que tengan actividades de higiene por ellos mismos. O sea, llevarlos a todas las actividades que los lleven a una completa, bueno, si no completa autonomía, a una autonomía lo más que se pueda, ¿no? Porque sabemos que el día de mañana que sus papás no puedan hacerse cargo al 100% de ellos, ellos puedan hacerlo de alguna manera con la guía y la supervisión de un hermano, de un tío, del padrino, de quien sea, pero con la menor, con esta guía que siempre va a estar presente, como te digo, pero que sea lo menos, ¿no? Sí, no es lo mismo hacerlo por ellos a estar observando que lo hagan, ¿no? Claro, exactamente. De alguna manera puedes ser como mamá, funcionar, haciendo una cosa, observando nada más que el otro también lo haga, ¿no? Y facilita hasta la armonía, porque no es lo mismo que la mamá se cargue todo, que se cargue todos los roles, a que cada quien vaya de alguna manera desempeñando cierta actividad en casa o en un trabajo, ¿no? Sí. Pero me llamó mucho la atención y me tocó mucho mi corazón cuando dijiste, tienen una voz. Y lo digo, me toca el corazón porque yo quiero pensar, o pensé en abrirle en los niños. Y hablo de todos los niños, con discapacidad o sin discapacidad. Tienen voz. Sí. Y qué mejor que en este programa, hablando de niños con discapacidad intelectual o jóvenes, tienen voz. Sí. El hecho de que tengan cierta dificultad no significa que ellos no tengan deseos de hacer algo o que no tengan esos deseos de hacer eso, ¿no? Y que la importancia de darles esta expresión, este paso de confianza de que, claro que saben, a lo mejor no usan el mismo lenguaje o no pueden desarrollar el mismo lenguaje que uno, pero finalmente sí quieren y desean. Ellos también disfrutan y a ellos también les duele los dos polos que yo veo siempre, ¿no? El del placer de disfrutar y el del dolor, lo experimentar el dolor. Entonces, darles esas posibilidades y lo que tú dices, que pueda tomar decisiones, que pueda tener ese lenguaje alternativo como quiera que sea, ya sea cartulinas, ya sea un tablero, ya sea un... A mí me sorprendió, de verdad, es que me sorprende mi ignorancia y hace poco entrevisté a un queridísimo Ángel, digo yo, él tiene ceguera total y me sorprendió conocer cómo él toca el piano, es muy talentoso y todo lo hace a través de comandos y están las redes, compone y canta y yo digo, ¡guau! Hace poquito entrevisté a Laura, una mamá de cuatro jóvenes, tres de ellos con dificultades y platicar cómo los ayudaba a ser autónomos y yo, mi pregunta final fue, si hoy colgaras los tenis, ¿qué pasaría? ¿qué pasaría con tus hijos? Y entre que titubeó y que se sentía agradecida con la vida y toda esta parte linda, finalmente terminó respondiendo lo que yo... Pero, o sea, díganos, ¿qué pasaría? Y dijo, me iría tranquila y feliz porque dicen hijos autónomos. Esa es la clave. Esa es la clave. Respuesta tan fuerte, hablando de tres jóvenes que en su momento con diferentes dificultades, uno con autismo, otro ya con... y aparte siempre en la línea de la muerte, ¿no? En la línea de que sabes que hoy se colapsa tu hijo y ya se fue. Una valentía, una capacidad para enfrentar la vida y la confianza y me quedé sorprendida. Y ahorita lo que tú dices es, justamente, no son niños eternos. Qué bueno, qué hermoso que tengan siempre ese corazón inocente, que sí les caracteriza, yo creo. Que eso sí no cambia, su corazón inocente, su... o que no cambia. Más bien, déjame preguntártelo al revés. Tú dime, Marcela, en tu experiencia, ¿qué sí no cambia? ¿Qué siempre va a ser niño en jóvenes o adultos con discapacidad? Mira, creo que son chicos que tienen una bondad impresionante, que no tienen esta malicia. Hay un libro que se llama No hay niño malo y yo estoy convencida de eso. No hay ningún niño que nazca malo o con una mala intención. El medio ambiente va favoreciendo para que esto suceda, pero sin embargo ellos son chicos que son muy nobles, que tienen una gran bondad, inocencia también, pero que por el otro lado también tienen esta sexualidad que es un aspecto que vivimos todos y que como seres humanos, pues también es parte de lo que se vive y se siente como una forma... Es parte de nuestra formación biológica, ¿no? Y que está presente y se desarrolla en cualquier otra persona y que a ellos les permite también vivirla, pero también hay que guiarla. Porque a veces no saben cómo... qué es lo que pasa en su cuerpo. Ellos empiezan a sentir cambios en su cuerpo, empiezan a sentir mariposas, empiezan a sentir cosas extrañas, ¿verdad? ¿Se mueve también tu cuerpo? Sí, el corazón. El corazón, ¿cómo se siente? ¿Sí? Es que cuando lo operaron del hospital 2004, me dolió fuerte la cabeza, horrible. Es posible meter la accionación manéutica como a las 3 o 4 de la mañana y terminando el quirófano a las 6 de la mañana, o sea, en dos horas. ¡Guau! Y bueno, pues ellos efectivamente tenemos que validar siempre lo que sienten o lo que piensan, o por qué están enojados, o por qué tienen frustración, porque ellos también se dan cuenta que a veces la sociedad no los incluye y ellos necesitan un grupo de pertenencia, necesitan pertenecer a un grupo de amigos, a un grupo, a una familia, a un lugar. Y ellos siempre son muy valientes porque a veces reciben el rechazo, sin embargo, ahí siguen haciendo el intento y creo que somos nosotros. Por eso hay un término que a mí me gusta que se llama, son chicos que enfrentan barreras. Y sí las enfrentan, porque muchas veces nosotros somos los que se las ponemos, ¿no? Que les ponemos estas barreras para que no accedan, para que no entren a un trabajo, para que no accedan a una escuela, para que no vayan a una fiesta, para que no comenten algo en sociedad, porque puede dar pena a la familia, o a los amigos, o a los hermanos. Sin embargo, yo creo que hay que relajarnos y decir, bueno, todos somos súper diferentes. Todos somos diferentes y hay que validar lo que, como ellos son, así piensan, pero bueno, siempre sí. Yo contesto. Hay que trabajar. Yo contesto. Gracias, Bet. Hay que trabajar siempre. Hola, Feán. Con la parte del juicio social, que muchas veces a ellos no les cuesta mucho trabajo, ¿no? Este juicio social en el que les es difícil aceptar o reconocer las normas de un lugar y aceptarlas, y ver, hablando de una sexualidad, por ejemplo, tenemos que guiar esta sexualidad para que tengan conductas adecuadas y que puedan, si tienen, a lo mejor, si quieren sentir placer en su propio cuerpo, que lo hagan en algún momento determinado y no en público, o sea, en privado. Bueno, pero hay que informarles, hay que hablarles, hay que informarles, hay que hablarles sobre el tema y muchas veces nosotros a lo mejor pensamos que son situaciones eróticas las que piensan y a lo mejor lo que ellos quieren nada más es sentir un cariño al hablar de su salud, sentir un abrazo o sentir afecto. Entonces, bueno, hay que guiarlo, hay que conocerlos, hay que observarlos mucho para saber cómo es su desarrollo. Y cada caso es diferente, ¿no? Pero si nos tomamos este tiempo cada uno de conocerlos, de ver cómo son, de tratar de meternos en su mundo y entender lo que ellos están pensando o sintiendo, entonces les podemos dar un lugar y dárnoslos a nosotros mismos también a permitírselos, ¿no? Creo que es más hacia esa dirección, ¿no? Nosotros nos damos un lugar, más que dárselo a ellos. Ellos ya están, los que se apartan somos nosotros, damos dos pasos atrás. Entonces el darnos ese lugar, el darnos este espacio en nosotros, el darnos esta oportunidad de experimentar la vida con todas sus luces, sus sombras, sus integrantes y todo, ¿no? Tuve una amiga que tiene su hijo, él tiene una atrofia cerebral y para mí siempre fue un honor y me llenaba de gozo verlo en mi casa y verlo armónico, verlo feliz. Llegamos a hacer fiestas de cumpleaños de mis hijas y él estaba en verdad rebosante. Yo me sentía, o sea, yo esto que tú quieras decir, yo me daba el espacio y disfrutaba, en verdad lo gozaba. Su mamá falleció inesperadamente en agosto. Mi corazón fue muy apachurrado porque no lo vimos venir, ella estaba sana, no fue COVID, no fue nada. Y luego él al mes parecía que se iba. Y fue una guerra en el hospital un mes, estar con su papá, estuvo al cien, gracias a Dios las posibilidades y todo. Y pudieron sacarlo y hoy está como nuevo, grandote, precioso y dándola. Y además, Miley, el de Pedro Armaza también falleció y se desmayó y estaba en el cielo. Eso estuvo muy triste. Esos son episodios muy tristes, así es. Y el poder, pues, vivirlos como son, sentirlos. Y yo me preguntaba también en su hijo, que su hijo se llama Guti, yo dije, él no puede expresarlo. O sea, esa tristeza, un mes después de que falleció su madre, él aconteció una enfermedad que lo tuvo un mes en el hospital. Entonces yo decía, ¿hasta dónde esta falta de expresión, del dolor que él sintió, que de pronto, o sea, despertó y ya no estaba porque ella falleció de noche en el sillón? Ya no estaba, ya no estaba su mamá, la que se hacía 100% responsable, su todo. Se quedó él callado, pues él no podía desarrollar un lenguaje, pero tampoco había escuela, ¿sabes? Que se murió su abuelito, de los papás de Ana Paula Rosales, y los papás de Aveto Ciel, Italia, y Aveto Infarecírico. En serio, ¿y cómo lidiaste también a ti en esta parte ahora que regresaron a la escuela y a ese punto iba? Esos duelos, ¿cómo los...? O sea, porque si tú los vives, los vive también el otro. Claro. Porque no son excluyentes, de unos sí y de unos no, el dolor es parejo, y cada quien lo manifiesta de diferente manera, pero tú, ahora que regresaron tus niños, también traían dolor, y una configuración difícil por lo que pasaron, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivió? Y es que de un momento a otro, ellos se les desaparece y les cambia el mundo. Ellos son chicos de rutinas, de estructura, de ser muy rutinarios, ¿no? Entonces, de pronto, les cambias totalmente la dinámica. Mañana ya no vuelves a ver a tus amigos, ni a tus maestros, ni vas a jugar, ni tomas el lunch, ni vas a aprender nada, ni vas a tener las actividades de cocina, ni el taller, ni computadora, o sea, nada. ¿Y cómo explicarlo, no? Lo viven durante dos años y luego regresan, y también es como el shock de que están más ensimismados, más egocéntricos, ves retroceso en todas las áreas de expresión, hasta de expresión facial, gestual. Entonces, bueno, si es un trabajo el que se tiene que hacer, de hecho, las primeras semanas decidimos no trabajar con ellos nada académico, decidimos trabajar con ellos únicamente la parte de expresión, de contención, de juego, de que volvieran a ser ellos mismos poco a poco a través del diálogo, en algunos, en los que no se podía, a través del juego. Y el juego es una herramienta muy, muy interesante y muy importante y valiosísima para poder empezar a expresar a través del juego, de la representación, de los cuentos, de los libros. Y así fue como lo fuimos haciendo con cada uno de ellos y de alguna manera vas viendo que empiezan ya, si no a hablarlo, lo empiezan a interiorizar o lo empiezan como a equilibrar, ¿no? En su cuerpo y en su mente y en su día a día ves que empiezan a retomar otra vez pues todas las actividades y como que van asentando lo que pasó. Pero es muy complicado meternos en su mente, ¿no? Y saber cómo lo van elaborando y cómo lo van interpretando. Porque ellos interpretan la información de una manera totalmente diferente a la nuestra. Es muy complejo saber qué es lo que a él le está llamando la atención, qué es lo que le está afectando, que puede ser diferente a lo que te afectó a ti. A lo mejor, bueno, hay mil ejemplos, ¿no? Pero sí, para ellos es muy difícil analizar o sacar deducciones o hacer hipótesis. Es muy complejo el que puedan ellos decidir o explicarte solo qué están sintiendo. Solamente se sienten tal vez tristes o vacíos, pero no saben cómo decírtelo. Y sí, al hacerlo a través del juego, a través del cuento, a través del apapacho, del te entiendo y yo te hablo a ti y tú dime qué sientes, poco a poco lo van retomando. Y te puedo decir, hoy por hoy, vemos a los niños ya casi como antes, como los habíamos dejado. ¿Verdad? Creo que cómo nos sentimos de estar aquí otra vez. Sí. Cuéntale, ya trabajando todo el día. Ya trabajamos, ya estamos listos. Despertamos. Ay, ¿cuántos están ahorita en la escuela? ¿Cuántos? De lunes a vienes. Estamos en el horario verde, de lunes a vienes. Y ya todos los días, ¿verdad? Sí. Al principio nada más. ¿Qué horario tienen? Sí. Dílese. De ocho y media a lunes. Y jueves, ocho y media a dos y media. Y los viernes a las dos. Bueno, de lunes a viernes, pero ¿verdad? Hasta las dos. De ocho y media a dos y media. Ya, y en la tarde siguen dando terapia. También. Sí. En la tarde damos terapias. Algunos en Zoom, otros muy poquitos ya empiezan en presencial. Pero bueno, ya estamos retomando casi todo, no al cien, pero vamos en vías. Pero ya se te dio hasta el color, Marce. No, ya se te dio hasta acá. Ya se te dio el color y la vida de saber que estás en el ruedo, que tus niños están. Porque yo creo que eres así como un corazón de madre que a todos los acoges. A todos, todos te dolieron. Te dolieron tus maestros, te dolieron tus alumnos, te dolieron los padres de los alumnos. Y todo lo que aconteció en cada familia. Yo me imagino como ese juego de gocha, que es disparo tras disparo. Y que te dejan, no sabes por dónde, y te dejan toda moreteada. Así te imagino, de una manera pornográfica. Pero cuando te habla un papá y te dice, es que ya no puedo. O sea, ¿a quién acudían? Muchas veces al maestro, a ti. Y bueno, hoy están aquí. Me llamó mucho la atención hablando de estos temas. Que habrá padres que nos escuchan, o tíos, o familiares cercanos, o amigos. De niños con alguna discapacidad intelectual. Y tú dijiste algo muy importante. Ellos siguen creciendo. Y sí necesitan ser educados en su sexualidad. Los adultos. Los adultos. Muchas veces. Con todo el uso normal, si esa es la palabra correcta. Me disculpo si no es. Tenemos falta de educación. Sí. Hasta para con nuestros chiquillos. Hay mucho tabú. Hay mucho miedo. Hay mucho dolor también cuando se habla de sexualidad. Y no sabemos cómo. Pero tú aquí hiciste un comentario. Y es, si es necesario formación biológica. Sí es necesario vivirla y guiarla en niños con y sin discapacidad que van creciendo. Porque su cuerpo va creciendo, evolucionando. Su mente también. ¿No? Y sabes qué pasa también de que muchos niños regulares, que sería el término de niños regulares. Bueno, no niños. Hablando de adolescentes. Que empiezan a experimentar ya cambios en su cuerpo, necesidades propias de su sexualidad. Lo platican con amigos. Entonces, en la escuela lo platican, lo dicen y se comentan y todo. Nuestros chicos viven estas situaciones, pero no tienen con quién platicarlas. Ni a quién contárselas. Ni de quién recibir un consejo o una experiencia. Entonces, ellos lo hacen de una manera totalmente inocente en cualquier lugar, ¿no? Si se quieren tocar, si quieren, si se sienten algo. Entonces, sí hay que guiarlo con cualquier chico, con cualquier adolescente, con ellos mucho más. Hay que también tratar de interpretar qué es lo que ellos sienten. Porque a lo mejor únicamente sienten cierto placer al tocarse. O a lo mejor lo único que necesitan es mucha información para decirles, mira, existen estas posibilidades. Puedes tú tener una situación en la que te puedes tocar, pero en el baño, en privado, en tales momentos. Y también darles mucha información respecto a no ser abusados, pero tampoco abusar. Que eso es bien importante. A ellos sí hay que explicarles muy bien. Cuando van a un baño, que no puede entrar otro. Cuando vas al cine y alguien se quiere meter al mismo baño que tú, decirles que no. O sea, con esto lo hablamos siempre, ¿verdad, Fer? Siempre lo hablamos. ¿Verdad que no se puede meter al baño dos personas? O que si alguien te mira, te ve, te toca y es algo que en tu cuerpo sientes algo que no te gusta, tienes que inmediatamente decirlo, ¿verdad, Fer? Sí. A alguien, a su mamá, a su papá, a su hermano, a mí, a su amigo, a quien sea, pero tienen que decirlo y tienen que saber decir que no. Como te digo, para no ser abusados, pero también ellos para no abusar. Sí. A ver, Dey, platícanos, ¿eh? Platícanos, Dey. Dey. Y te platico que esto que tú dices es un sistema de alerta, ¿no? Que también está, que les vas a enseñar a todos por igual. Adolescentes regulares. Sí. O no. Exacto. A niños y que nos invitan y que sí hay que hablarlo porque justamente uno de los programas muy especiales que estoy dedicado para, para hablar en este mes de abril es el del abuso sexual infantil. En un programa muy diferente que llevo a cabo por una amiga que quiero mucho, ella es sexóloga, María Reina Suárez, y está programada justamente para finales de abril. Y es un tema que de verdad lo empezamos a desarrollar y yo sentía dolor en mi corazón porque tocas lo más sagrado que para mí, al menos en la vida, son los niños. Claro. Y el, y cómo si hay ciertos sistemas que podemos mantener y tener y con niños con alguna discapacidad intelectual todavía reforzar más porque son más vulnerables, son un, un, vulnerables junto con los niños en general, todos, pero qué importante es hablar, qué importante es como adulto, guárdate el miedo, ármate de valor y si no sabes busca ayuda, ser y ayuda a esta comunidad con todo el amor que tienen, igual pueden, si hay alguna escuela, si hay alguna familia, pueden comunicarse, contactarlos, pedir esa asistencia desde lo humano hasta lo profesional. Oye Marcela, ¿cómo le haría esto? O está pasando esto? Porque yo lo viví muy de cerca con mi amiga que ella me platicaba eventos que iban sucediendo, su muchacho tiene ahorita 23 años y esta parte en la que pues amanecía con erecciones y cosas así, o sea, el bello no dejó de salir, él siguió creciendo y, y cómo pues ir, ir hablando de esto y saber que hay alguien que si tú no sabes, como papá no tienes que saber todo, y hay papás que aún se niegan a una terapia o un acompañamiento, todavía en nuestros tiempos no está normalizado la terapia, como que eso es para locos o como por eso es para cuando ya esté súper grave, o ir al psiquiatra es así como que híjole, pero hoy por hoy ya estamos haciendo mucho ruido, hay muchas cosas que están a nuestro alcance incluso por línea y pues que es bonito saber lo que tú estás diciendo que en algún momento hasta a ti para preguntarte, ¿no? Yo creo que, oye, ¿conoces de alguien que pueda informarme acerca de esos temas? Sí, hay siempre alguien que te puede acompañar, te puede guiar y sobre todo vuelvo a lo mismo, ¿no? Trabajar desde muy pequeñitos con sus hijos, la formación de llevarlos a una independencia y una autonomía, que una niña, una chica se pueda cambiar una toallita femenina por ella misma y que no tenga 20 años si alguien se la tenga que cambiar, ¿no? Que ella se dé cuenta cuándo hay que cambiarla y eso lo trabajamos aquí todos los días. Entonces, desde eso hasta una ida al baño, ¿no? Sí. Un saber poder ir al baño, limpiarte adecuadamente tú solo, y si no tan adecuadamente no importa, pero que sea tú solo, ¿no? Que estas actividades las lleves a cabo tú solas porque son muy privadas y es lo primero que tenemos que cuidar, que no cualquier persona sea la que tiene que ir con el adulto o el adolescente. Por ejemplo, vea y anda, de Mundo, se va solo a baño. Vea este parca, eh, muy bien. Eso es importantísimo, ¿no? Sí, vea y se va solo y a baño. Y eso es lo que hay que favorecer, el que tengan estas actividades, desde bañarse, que puedan hasta regular el agua caliente y la fría para poder meterse a bañar solos, medio mal bañados o medio mal bañados, pero solos. Que lo hagan lo mejor que se pueda, pero solitos, que no los acostumbremos y no dependan en esta parte de nosotros como adultos el resto de su vida, sino llevarlos a esta parte que es indispensable. ¿Tú crees que tú tengas unos superpoderes que yo no pueda tener o que otra mamá o que otro papá no pueda tener para ejercer estas competencias en la vida? ¿Crees que se requiera de algo súper especial? No. Todos lo podemos hacer, cualquier persona lo puede hacer, pero muchos padres de familia no saben tal vez qué es lo mejor y a veces piensan, porque también la sociedad juzga mucho, entonces a veces cuando un padre le exige mucho a un hijo, otra persona puede decir, oye, no, ¿cómo lo tratas así? ¿Por qué le exigiste tanto si no puede? Y no, al contrario, le estoy exigiendo porque lo quiero, le estoy exigiendo porque sé que puede, le estoy exigiendo porque sé que lo va a lograr en algún momento con mi guía, pero sí, hay padres de familia que no saben hasta dónde está esta rayita de decir, le sigo exigiendo o ya lo estoy pidiendo demasiado. Yo siempre les digo, no les permitan a sus hijos, por ejemplo, conductas inadecuadas, de cosas que no le permitirías a cualquier otro niño. No permitas que sea grosero, que te patee, que haga berrinches, que te aviente, eso no lo vas a permitir a ningún otro niño, entonces, ¿por qué se lo vas a permitir a tu hijo con necesidades especiales? No, no lo vas a permitir, punto, porque no, no se puede, ¿no? Estas falsas de respeto o, como te digo, no, yo creo que todo mundo lo podemos ejercer, sin embargo, a veces sí necesitamos la guía, que alguien nos vaya orientando y diciendo, por aquí sí se puede y por aquí no se puede. Este niño va a lograr esto y este niño lo va a lograr con más ayuda o con más guía. Desde mi ninjera, lo que haga yo como profesional, si me veo involucrada en una situación como mamá o como familiar o como amiga de, sí puedo, sí puedo entender que puedo pedir ayuda, que puedo preguntar como hoy te pregunto a ti, no sé, Marce, pero me puedes ayudar a entender esta situación y darnos cuenta, ¿no? Me llamó mucho, mucho la atención que dices, para nosotros el desarrollo de competencias para la vida es lo más importante, ¿no? ¿Qué nos puede motivar a no ser sobreprotectores? Pues mira, yo creo que una de las cosas más importantes es incluirlos en todas las actividades que tengamos en nuestra vida cotidiana y llevarlos a que ellos vayan resolviendo los problemas dentro de sus posibilidades en todos los momentos de la vida cotidiana, desde que le preguntas, oye, ¿tú qué quieres hoy? ¿Quieres agua de limón o quieres agua de naranja? Y que tome la decisión también y que ayude a moverle, a ponerla. Que desde que llegan a la escuela yo les pregunto, oye, bueno, me acuerdo muy bien de unos papás que por primera vez venían a la escuela y venía el niño, tenía síndrome de Down, estaba chiquito y los papás venían cargándolo, pero chiquito de ocho años más o menos, y cuando llegaron cargándolo yo les dije, pero ¿sí puede caminar? Porque yo lo había visto en entrevista que podía caminar y me dijo, sí, pero se cansa. Y por favor, aquí está. Entonces me lo entreguen cargado y le dije, pero si sí puede caminar, que camine. No, maestra, lo tiene que cargar. Y le dije, no, aquí queremos favorecer que camine. Y luego, bueno, no le gustó nada, y luego me da la mochila y me dice, ¿la carga usted? Le dije, no, la va a cargar él. Le vamos a ayudar. No pesa nada, le vamos a ayudar. Pero ¿cómo la va a cargar él si nunca la ha cargado? Hoy va a empezar a cargarla, aunque sea un poquito. No, maestra. Entonces son este tipo de cosas que al principio, bueno, hicieron una cara como diciendo, yo creo que de aquí me voy escorriendo y no la voy a inscribir. No, no puede ser. Y al verlo después de tiempo que hablábamos de este tipo de cosas, nos decían gracias porque yo toda la vida durante sus primeros ocho años lo cargué para llevarlo de un lugar a otro porque él se cansaba. Y yo después le decía, nos vamos de campamentos y camina largas trayectorias y lo hace feliz porque vamos a ir a los tobeganes o vamos a ir a la hora de la comida y que eran largos trayectos y él iba caminando solito. Por ejemplo, a Beto si él aventó el agua con el airwash, dije, castigalo, castigalo, no se miente con airwash, no, le van a comer a su dinero. En el campamento, pasó de ser un campamento, ¿verdad, Fer? Que se aventó el agua. Y fue de ser un campamento al año, ¿verdad? Pero mira, son este tipo de pequeñas cositas que si tú ves a tu hijo jugando con una pelota y se va abajo del sillón y te dice, dámela, tú le puedes decir, ¿cómo le harías para sacarla? A ver, inténtalo, te voy a ayudar, pero inténtalo. Desde estas pequeñas cositas que pueden irle cambiando la vida, que sean más independientes, que sean más autónomos, que puedan resolver problemas, que puedan el día de mañana decidir. Ahora, todo esto que te digo suena muy sencillo y para una mamá implica muchísimo más tiempo, ¿no? Implica levantarte un poco más temprano para que le digas al niño, en lugar de que te ponga yo los talsetines, vamos a ayudar, te voy a ayudar a que tú te lo pongas, pero tú le vas a jalar, yo lo voy a empujar, vas a empujar el pie, yo te voy a ayudar, te voy a ayudar a que tú te peines, pero lo vamos a hacer solo. Levanta la mano para que yo te ponga el suéter, pero tú lo vas a jalar, vas a ayudar a que te lo abroche, a abotonártelo. Todo esto, pues, implica diez veces más un trabajo para una mamá, y más paciencia, y más tiempo, y más guía, y a veces no es fácil por la prisa, y si tienen otro hermanito, ya quieres hacerlo rápido y acabas solucionándole, ¿no? Sí, eso lo entiendo perfectamente y hay que entender a todos los papás, pero dentro de lo que se pueda, llevarlos a esta autonomía en todas las áreas, incluirlos en todas las actividades. Llevarlos a que ellos puedan ser los más independientes en estas actividades de todos los días, desde, vamos a poner la mesa, yo voy a poner seis lugares, pero tú vas a poner el tuyo, y vas a poner de este lugar el tenedor, y luego vamos a lavar, cada quien lava el suyo, y tú vas a lavar el tuyo, yo te voy a ayudar, pero vas a enjabonar, vas a secar. Entonces, llevarlos a todas, vamos a limpiar la mesa, hoy me vas a ayudar a hacer la cama y tú le vas a jalar tantito, y yo te voy a ayudar para que pongas la funda. Sí necesitamos de más tiempo, te digo, de más paciencia, pero tener como esta idea de, no le voy a solucionar todo, porque el día de mañana de veras vas a decir, qué maravilla, que me voy a ir en paz, me voy a ir en paz, más tranquila. Oye, y dime una cosa, en tu experiencia, un caso que hayas visto un progreso que llegó así, tratándolo un pequeñito, así como hiciste ahorita el comentario del pequeñito con la lonchera. Pero me acuerdo muy bien en campamento, sobre todo, había papás que nos decían, campamento, o sea, no hay manera de que yo mande a mi hijo a un campamento si nunca se ha separado de mí. Y que tenemos unos papás que nos decían, es que mi hijo duerme conmigo, solamente come huevo en la mañana y quesadillas, es su única alimentación, cómo va a ir a un campamento donde le van a dar ensalada y una hamburguesa o arroz, ¿no? Y le decíamos, dale chance, pero sobre todo también date el chance tú, de que viva una experiencia. Créeme que las personas que vamos somos totalmente comprometidas en que vamos a hacer todo para que no lo descuidemos ni un segundo, no lo vamos a dejar de ver ni un segundo, dormimos con ellos, estamos ahí todo el tiempo. Sin embargo, déjalo, déjalo, que él se divierte y que aprenda. Bueno, lo pensó, lo pensó, lo pensó y nos decías que no, no. Bueno, me acuerdo que nos mandó una maleta de su ropa, que has de cuenta que se iba a Europa tres meses. La mudanza entera. Y otra ropa con medicamentos. Si le picaba un alacrán, por si le daba la alergia del mosquito, por si le daba la alergia del... Bueno, nos mandó este toscopio, nos mandó para la presión. ¿Cuál es el que vamos a hacer el alacrán, para que se quiten los rojos? ¿Verdad? Porque ella decía, no, nos mandó una maleta para tomarle la presión, para tomarle el termómetro, bueno, medicinas a todo tope, ¿no? Bueno, pues yo vi la maleta y dije, pues que mande la maleta, que sí, ella está tranquila mandando la maleta, pero no le vamos a tomar la presión cinco veces al día, si al niño lo vemos perfecto, y no tiene problemas de hipertensión, ni de presión baja, ni nada. Finalmente, después de que habló con toda la familia, de que tratamos de decirle que si no había manera de que... O si veíamos que el niño estaba mal, le íbamos a hablar para que fuera por él. Estábamos en Cuernavaca. Y que fuera por él, o veíamos la manera de regresarlo, ¿no? Bueno, yo, la mamá hablaba cada cinco minutos para ver cómo estaba. El niño era el más feliz, le sacábamos fotos, le mandábamos video. Era el más feliz. Acabó comiendo huevo, quesadillas, pan dulce, ensalada, zanahoria, manzana, salchichas. Acabó metiéndose en la alberca, a los toboganes. La mamá cuando le... Yo le dije, a ver, prepárate porque te voy a mandar un video donde estamos con él aquí y de un tobogán. Y la mamá no, prepárate. Bueno, a la hora que dio al niño así feliz que bajaba y que se quería subir a través de los toboganes, es cuando a veces nosotros mismos los limitamos. Y ella, después de ese campamento, dijo, no vuelvo a dejarlo en mi casa. ¿Cuándo? ¿Cómo le hago para pagar los campamentos? Desde ahorita, de aquí a siempre, ¿no? Y bueno, pues se dio cuenta que su niño creció enormemente y que su niño nunca le extrañó ni siquiera a la hora de dormir. Porque ella decía, es que no va a dormir si no duerme conmigo. Le decía, bueno, pues es el momento perfecto para que ya no duerma contigo, porque ya no durmió contigo y durmió perfecto. Entonces, son estas cosas que a veces nosotros los limitamos, ¿no? Y vuelvo otra vez a este término de que son chicos que enfrentan barreras. Sí, ellos tienen sus propios, sus propias limitaciones, sus desafíos muy importantes, muy muy importantes. Pero también nosotros a veces les ponemos estas barreras. Sí, que me dijera de todos los años que lleva ahí en CEPI alguna de las experiencias que hayas vivido que te encantó. ¿Cuál es? Que te acuerdes tú, ¿no? Que te guste mucho. Hoy feliz, estabas haciendo el recreo. ¿El recreo? Sí. El recreo creo que todos los niños lo gozan y lo disfruten. La computación. Computación te encanta, le encanta. Sí. Cuéntale, ¿cómo disfrutas los campamentos? Bien, buenísimo. Dile, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú en los campamentos? Hacemos fogatas y todo. Cuéntale que contamos historias. Sí. De miedo. Sí. Esas les encanta. Ay, me diómosle. Sí. ¿Y qué más hacen, Fer? ¿Qué más hacen en los campamentos? ¿O qué más te gusta? Sí, de baile y todo. El baile, también hay noche de baile. ¡Chao! Les agradezco a los que nos sintonizan en la radio. Este programa va a ser escuchado el miércoles a las 10 de la mañana. Sobreviví. Y en la repetición el sábado a las 11 parte de una frase que hice aquí, escribí esa. No cargues a tu hijo, camina con él en autonomía. Creo que eso me llevo de este programa. Siempre serán niños en su bondad y en su inocencia, pero en su cuerpo no necesariamente. Ellos también representan evolución, crecimiento y transformación. Y quizá como papá necesites ayuda, tómala. Existen los medios, las formas, los lugares. CEPI está en Ciudad de México. Con mucho gusto. Ya saben que nos podemos orientar, les podemos dar opciones, dependiendo de la situación que estén pasando o la necesidad que ustedes tengan, a todos los cuadres de familia o a los que quieran. Nosotros estamos ubicados en el sur de la Ciudad de México. La dirección es Mimosa. Mosa número 33, Polonia Bolivar de los Padres. Exactamente, muy bien, Fer. La delegación Álvaro Obregón. Los teléfonos son 55 55 85 07 84. Y el otro teléfono es 55 15 20 42 17. Estamos en Facebook también, estamos en Instagram como Comunidad Educativa CEPI. Y estamos en... En el contato. Bueno, en la página web es www.cepi.edu.mx. Cepi.edu.mx. La página web. ¡Correcto! Sí. Ay, muchas gracias por invitarme. Gracias por todo, Ted Bey. Gracias a ti, Fer, por aceptar este entrevista. Gracias por estarnos en contacto. ¡Adiós! ¡Vay, Ted Bey! ¡Adiós!